Bueno, vamos entonces con el baile de Anita, por favor. A ver, ¿quiénes van a ser? No, Mariela, tú. Música. No voy a ser. Oiga, no, a ver, a ver, a ver, queremos ver, a ver. Oiga, pegamos el zapato. Oiga, Mariela. Zorrita, sorbete, a ver. Vamos, sorbete. Vamos, zorrita, tú mismo eres. Oiga, no, así no. Oiga, sorbete, se la aprendió, se la aprendió el rodillo. Oiga, no, así no.